Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Amor, no sé, no digas nada de verdad Si es alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vamos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá, no digas nada de verdad Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maltearei por ti Hélombia Hélombia Gracias por ver el video